El Frank Sinatra latino. Qué fuerte es eso, ¿no? Dios mío, me siento muy honrado con esta comparación, pero es una pasión. Arte, cantar, música, para mí es todo. Entonces, soy un cantante, soy un artista, y aquí tengo un respeto muy grande por este ser que es mi público. Frank Sinatra es una de mis más fuertes referencias como cantante, como persona, juntamente con George Benson, Ella Fitzgerald, y todos esos grandes cantantes.